La noche de hoy tenemos el reto de conformar esta nueva trayectoria en el desarrollo de la OTAXIRA. Como nuestro, cuatro pilares fundamentales, los cuales son el rescate de los mercados tradicionales que OTAXIRA tenía para la competitividad internacional, como es países del sur o América del Sur, que son los inversores extranjeros y nacionales, que crean la potencialidad de OTAXIRA en el trabajo de gente.